La verdad te ves muy bien, te digo, siempre ha sido linda, pero como te lo dijiste al principio, te ves guapísima, me da mucho gusto y tiene mucho que ver con lo que dices, con la parte interna, porque a mí algo que me encanta, siempre mucha gente dice, ay tal chava, está guapísima, sí, pero está operada, y yo cada vez es menos, porque en realidad muchísima gente que se va a operarse, y a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué opinas de las operaciones? Digo, están fantásticas, o sea, mientras no se ponga en riesgo la persona, mientras esté bien, y mientras no deje de ser también quien es, pues está bien, oye, porque ya luego hay una parte donde se enferman o empieza la adicción a las operaciones, ¿no te ha pasado eso? ¿Nunca has llegado a ese punto? ¿O hace sentido que dices, ay cabrón, creo que aquí tengo que tener cuidado? Ya llevo como 40 cirugías, pero no Sí, ¿como 40 real? No, ¿cómo crees? A ver, vamos a contar, este, bueno, llevo varias, como 5 lipos, 3 chichis, 2 narices, pero a ver, ahí te va, primero fui con 2 carniceros, entonces no quedaba, no quedaba, y ya luego conocí a la eminencia suprema, porque se me ponchó un implante, y Javi Derma me dijo, güey, te tengo que llevar con uno que sí es crack, porque necesita reconstrucción, y vaya crack, se me poncha la chichi, y yo dije, bueno, pues aprovechamos, cuando el viaje, hazme una lipo, y me hice una lipo, de la que ya me pude poner ombliguera a partir de ahí, pero se tienen que cuidar un montón la lipo, o sea, es buenos hábitos, y ponerte la faja todos los meses que te digan, sí, darte tus gustitos, pero sí hacer ejercicio, o sea, no son enchiladas, y pues yo quizás no contaba con la información de hoy, del empoderamiento, y del body positive, y así, yo quería estar perfecta, y verme bien, por acá, short, que siempre tenías que estar en bikini, que tú que yo, que ya llega una más buena, y así, hoy en día, pues ya me hice de todo, ya quedé en mi punto, pues ya estuvo, hasta los 40 hablamos, en la siguiente entrevista, por década, vamos por década, no, espero que sea antes la próxima entrevista, sí, obviamente, sí, igual a veces estás muy chiquita, digo, si te puedo preguntar la edad, 31, no manches, 31 está increíble, está súper chiquita, ay, gracias, en los 30 sí me dio medio la crisis, ¿por qué? Ay, se sentía como entre ruca, pero no, pero chavo ruca, pero no sabía qué pedo, ahorita ya agarré el señal, y digo, ah, huevo, los nuevos, los nuevos 20, pero te va mejor. Ya agarré el señal, oye, ahorita que decías, antes de entrar a lo de Acapulco, ahorita vamos a platicar de todo eso también, dices el asunto de los, este, de los sugars, ajá, sí, estudiando, tuviste con muchos sugars, sí, no, ¿por qué? Tampoco tantos, ok, ¿cuánto es tantos? O sea, unos cuatro, ok, pero de que siempre duraba un año con ellos, seis meses, ¿por qué los sugars? O sea, ¿por qué no chavitos de tu edad? ¿Por qué no? ¿Por qué no chavitos de mi edad? Pues me agarré a varios pendejos y pues no tenían mucho que ofrecer, y pues no, y yo pues ya ahora en psicología te explican que si el daddy issue, que no sé qué, y pues yo sí necesitaba a alguien que me apoyara, y yo me enamoraba hasta los huesos, Jordi, no creas que era, me lo agarro por dinero, no, yo sí me enamoré mucho y me gustaban porque aprendí un montón, te enseñaban mundo, comida, viajes, y eran súper exitosos y yo decía, yo quiero ser exitosa, sí, pero por mí, o sea, como que los agarré de ejemplo. Ok, y cuando uno tiene un sugar daddy, sí hay un intercambio también, así como de, oye, yo quiero esto, pero, y yo te doy esto, o sea, sí había un interés, la colaboración, la colaboración, por ejemplo, el rollo de las bolsas y de los viajes y todo esto, ¿hay un intercambio? Pues mira, haz de cuenta que yo no tenía nada, y por default sí era así como de, pues te voy a apoyar, pero ahora que ya lo tengo, si tengo un güey, pues sí me gusta que me dé un gustito, ¿no? O sea, yo también soy ya muy detallista, he dado buenos regalos, que sus palos de golf, que esto, lo otro, oye, pues mínimo regálame una bolsita traviesa, algo, un viejecito. Pero oye, ¿y les decías cómo se dice eso o no? ¿O cómo le haces para que la persona se dé cuenta que quieres una bolsita traviesa? Ah, pues el codownómetro. Si es un pinche codo que no te da nada, luego, luego, bye. Ok. O sea, porque... ¿Cómo cuánto tiempo? Si yo quisiera hacer tu sugar... Un día. No manches, un día. Un día, una cita, o sea, como que yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, toma este dinerito, bah. O sea, en un día, pero si ves que es un pinche viejo codo que hasta lloro por la cuenta, ya no te vuelvo a hablar y ya. Y pues son detallistas y de que te voy a apoyar o no les tienes que pedir. Es así de, no, pues fíjate que quiero ir a tal lugar y pues, ¿cuánto necesitas? No, pues, ¿qué quieres? Así. Y hasta ahora, hoy en día, pues ya no es sugar. Ya yo puedo ser la sugar. Ya hasta estoy pensando, como no he encontrado el amor en una de esas, me agarro un sugarcito y me vuelvo... O sea, ¿tú cugar ahora? Ay, sí. O sea, tú con un chiquito. ¿En qué acabamos? Sí. Que me inyecte colágeno, porque dicen que sí dan colágeno los chavos. Pues... Pero tiene que ser como de 25, 24. ¿Y nunca has hablado con uno más chiquito? Sí. Mis últimos dos novios, él tenía 25 y yo tenía... 28, 29. Algo así. Este, y uno antes yo le llevaba tres años. ¿Y a alguno le pagaste? O sea, ¿la vida dio la vuelta? A uno sí. ¿Y qué te decía? Ay, tengo muchas ganas de ir a Acapulco. No, 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 pero a mí me gustaba el buen lifestyle. Ajá. Y era así de que estamos en España. Y yo, no, pues yo quiero ver al Rey León. Pues no tengo dinero. Pues yo los pagaba. Oh, no, le encanta el golf. Ay, mi amor, pues te regalo los palos de Tiger Woods en tu cumpleaños. Pero no me lo pedía, no me lo pedía. Pero pues yo no quería bajar de nivel. No, una codez de que vamos a tal concierto. Tú mi boleto, tu boleto y tu boleto. Ay, no. No, vivíamos de mis intercambios. Terrible. Y ya de ahí, sí, padre, la experiencia. Sí podría hacerlo yo, pero ya, o sea, a ver, si voy a hacer la Cougar, pues yo soy la Cougar, ¿no? No ando con un güey ahí que me está mendigando. Sí, no. O todo o nada. Y ya de ahí, pues anduve con un chamaquito, pero dueño de Media Ciudad Peluche. O sea, eran los dos, colágeno y billete. Y hijo de Media Ciudad Peluche, pues ¿qué vas con José Eduardo Berbeza? ¿Con quién? No. Sí, bueno, de Ciudad de México. De Ciudad de México. Ajá. Ahí tú échale coco. Sí, 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 ya me quiero imaginar. Oye, pero entonces... Échenle coco. Échenle coco. Hagan sus apuestas. Se los dejamos de tarea. Oye, pero sabes que yo hay algo que te admiro y que te adoro. Quizás tan neta y tan sincera. Siento que hoy en día ese es como uno de los valores más grandes que hay, ¿no? Puede haber gente a quien le gusta o que no le gusta que diga, pero ¿por qué dice eso de los sugars? ¿O por qué dice esto de tal? Pero yo siento que la autenticidad es lo que se ha perdido mucho en mucha gente. Hay una doble moral muy cañona. Hay mucha gente que dice una cosa y se queja de una cosa y la hace. Y me gusta que sea neta, ¿no? Es como, ¿podrá gustarle a alguien? Sí o no. Pero por lo menos esto es lo que hay. Y así siempre te he visto. ¿Vas a querer o se lo echo al perro? Exactamente. No, pero pues sí, o sea, pues sí soy neta. No sé por qué nací sin pelos en la lengua. Sí he pasado por sugar, sí he pasado por todo. Siento que sí ya evolucioné. Pues fueron, ya llevo, cumplí 10 años en septiembre de carrera. Yo me siento ya Silvita Pinal. Cumplí 10 años de carrera en el medio y pues sí estuve en 15 temporadas, porque no fueron 10, fueron 15 temporadas, porque cinco fueron en Europa de acá. Pero mientras tanto, pues estudié conducción, locución, escribí un libro, saqué mi marca de lipsticks. Me tomé todos los cursos y libros. Ha habido sí por haber que si el access, que si conversaciones con Dios, que si esto, que si lo otro, o sea, progresar, progresar espiritualmente. O sea, y pues ya uno es descarado, neto, abraza su pasado, pero pues sí ha habido, sí he madurado, pues. Gracias por ver el video.